Para comprender todo esto, primero hay que ver las características de nuestro cerebro, que de alguna manera, cuando hablamos de nuestro cerebro, tenemos que irnos evidentemente a capas, y vamos a analizar también que hay capas muy profundas donde guardamos información, que no necesitamos, que no nos importa, que no usamos habitualmente, y en esa capa también guardamos la información dolorosa, exactamente, por ejemplo el teléfono de tu casa o tu propio celular seguramente no te lo sabe, porque ahora ya lo tienes aquí y lo puedes sacar y ya no tienes conflicto con eso, entonces vamos a guardar en esa capa las cosas dolorosas, las que no necesitamos habitualmente. Y es importante saber que el inconsciente como tal no existe, no existe como algo tangible, un órgano que podamos operar, sacar, estudiar. Sin embargo, el inconsciente ha sido motor y motivo de estudio de muchas culturas y por muchas generaciones, incluso siendo de las más importantes, la oriental, que está consciente y seguro de que aclarar el inconsciente es el camino a la salud, dicho por ellos. ¿Sí? Y de alguna manera comprender que el 90% de nuestro ser es consciente, es inconsciente. Todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, el 90% es inconsciente. Somos robots, aquí podemos entender que somos robots que venimos programados. Duermes de una posición, no sabes, haces el amor con tu pareja de una posición, no sabes por qué. Tienes orgasmos en ciertas posiciones, no sabes por qué. Comes de cierta manera y te gusta cierta comida, no sabes por qué. Tienes la nariz grande o pequeña, no sabes por qué. Pero aquí, conociendo la epigenética y la información que viaja a través de los genes, podemos comprender todo esto. Entonces hay que añadirle, aparte de la información que nosotros vamos almacenando en nuestro cerebro, que es indudablemente información, bueno, increíble y además inimaginable lo que podemos almacenar en un segundo. Agrégale toda esa carga que tenemos a través de los genes de nuestros ancestros. Y el que quiera dudar de esto, o el que quiera dudar que haya carga genética de nuestros ancestros, simplemente hay que explicarle o que se vea al espejo y que pueda ver cómo físicamente se parece a la abuela. O a la abuela. Y al yo parecerme a la abuela, a la abuela quiere decir que hay información de ella en mí, porque si no, ¿cómo? Pudiera explicar que la nariz mía es igual a la de ella. Sí, los mismos gestos. Yo, por ejemplo, rápido, en Puebla, digo, no lo quiero hacer largo, pero en Puebla, me tocó ver un señor, un chavo, que acaba de tener un hijo, bueno, más bien no. Ya está grandecito su hijo, pero grande de seis años, siete años, le pidió que acomodara su ropa, porque era la primera vez que iban a salir de viaje en familia a otro país. Entonces él explica que acomodó su ropa, y le acomodó, más de cuando la camisa aquí, el pantalón aquí, otra camisa aquí, el pantalón aquí, y lo hizo alrededor de todo el cuarto. Camisa, pantalón, zapatos, tenis, alrededor de todo el cuarto. Dice que cuando él entró y vio eso, se puso a llorar porque dice, es que mi papá acomodaba así su ropa. Su papá ya había fallecido, y el nieto nunca conoció a la abuela. Entonces aquí, cuando yo le explico todo esto del árbol trasgredado así su ropa del todo, pues evidentemente él comprendió todo lo que estaba pasando con su hijo, ¿correcto? Entonces, pues el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, el inconsciente es no dual. O sea, todo en esta vida es dual, pero para el cerebro no es dual, es una sola cosa. Por otro lado, lo real es igual que lo virtual para el cerebro, lo simbólico, lo imaginario, es lo mismo. Y yo aquí pongo un ejemplo muy sencillo, que es que cuando tú sientes celos por tu pareja, te pones muy mal, sin ni siquiera verla. De imaginarte lo que está con otra mujer y besándose y hasta temblorina, te da el coraje, te da diarrea, te empiezas a sentir mal y no lo estás viendo. Igual el ejemplo más común y sencillo que doy es que vas al cine y lloras, aunque sepas que la película es mentira. Entonces, el cerebro, imagínense que los celos son el síntoma. Entonces, ¿se va a enfermar el cuerpo por algo que imaginas? La respuesta es sí. ¿Correcto? Bueno, ¿qué tan rápido se puede enfermar el cerebro? Yo te lo voy a contestar. Más rápido de lo que tú te imaginas. ¿Cuánto tarda tu cuerpo? Ah, ¿y qué tan grave tiene que ser el evento para que te enfermas? Punto número uno, imagínate que sales de un lugar y te ponen una pistola a la casa. ¿Cuánto va a tardar que eso suceda a que se te pese a acelerar el corazón? Un segundo, un segundo, un segundo. Si no es que ya te orinaste, ya te cagaste, bueno, hasta la regla te bajó aunque seas hombre. Del puro susto. Te subes los pantalones, si es que alcanzas, y sales corriendo. Pero todo en un segundo. ¿Sí? Entonces, así reacciona un impacto biológico donde la vida está en riesgo. O que supere los niveles de tolerancia al ser humano. O que supere los niveles de tolerancia al ser humano. Gracias por ver el video.